¿Qué prendas crees que toda mujer de 50 años debe tener en su armario? Es difícil de decir qué prendas tienes que tener en tu armario por tener una concreta edad. Al final, cada mujer es un mundo y hay muchos mundos. No es lo mismo si trabajas desde casa, si te dedicas a tus labores, si eres una empresaria, si eres actriz, etc. Cada mujer tiene que tener un fondo de armario adecuado a su vida. Pero si tu pregunta se refiere a qué prendas básicas deberíamos tener en un armario que no nos van a fallar a nadie, hagamos lo que hagamos, te voy a decir las que yo creo que deberías tener. En primer lugar, un buen abrigo negro. Un abrigo negro te va a salvar en cualquier momento. Lo vas a poder poner encima de cualquier indumentaria. Segundo, una gabardina. Yo creo que las prendas exteriores tienen que ser de calidad. Tener uno para cada momento es suficiente. Si a uno un abrigo negro y una gabardina es suficiente, no hace falta que tengamos 20 abrigos de 20 colores. A continuación, una camisa blanca. Una camisa blanca le va bien a todo el mundo. Unos jeans, unos vaqueros. Claro que sí. Como mínimo, unos. No 100, que a veces me encuentro armarios en los que parece que viva un 100 pies en aquella casa, porque tiene 100 jeans y no es necesario. Unos pantalones negros. Unos zapatos de tacón medio, que sean cómodos. Unas buenas sneakers y un traje o un vestido, porque aquí sí que lo dejo elegir. Depende de la morfología que tengas que nos favorezca, que nos pueda salvar de cualquier evento al que tengamos que ir.